Música Mucho me temo que estas navidades mi lema será La mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella Fan incondicional del chocolate y del turrón de sucha Os dejo anotados los ingredientes en la cajita de información Podéis pausar el vídeo si lo creéis necesario También vais a encontrar la receta escrita en mi página web Música Troceamos el turrón y la mantequilla Derretimos todo junto en el microondas Removemos bien para mezclarlo y dejamos atemperar Música 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 Añadimos el azúcar e integramos con ayuda de una varilla manual Música Cascamos los huevos, los batimos y vamos integrandolos a la mezcla uno a uno Música Tamizamos la harina junto con la sal y el cacao Vertemos sobre la mezcla interior e integramos con ayuda de una espátula de silicona Música 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 Rociamos el molde o moldes a utilizar con spray desmoldante y vertemos la mezcla en él Yo prefería hacer un único brownie Música Horneamos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40 minutos Estará listo cuando al pincharlo con el palo de una brocheta este salga limpio y húmedo pero sin manchar Música Dejamos atemperar para poder desmoldarlo Dejamos que se enfríe completamente si es que podemos Y nos comemos un buen trozo Buen provecho Música Que la magia de estas fiestas nos dure todo el año Sed muy felices Feliz Navidad Música 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 Música